Na, 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 na Na, 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 na Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby, baby, Ana No hay dinero, no lo puedes pagar Baby, Ana, no hay dinero, no lo puedes pagar Yo lo necesito Y viento junto al ritmo Yo lo necesito Y viento junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Yo lo necesito Yo lo necesito Y viento junto al ritmo Yo lo necesito Y bailo junto al ritmo No lo necesito No lo necesito Y viento junto al ritmo Si bailo junto al ritmo Si bailo junto al ritmo Na, 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 na Na, 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 na Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Yo lo necesito Y viento junto al ritmo Yo lo necesito Y bailo junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy Y es viernes y no hay mucho tiempo Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar